¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Clau y en esta ocasión vamos a comparar portadas. Así es, hace ya muchos años les traje un video así al canal en el que comparábamos portadas de la versión en inglés del libro a la traducción en español. Y les gustó mucho y la verdad es que a mí también me gustó bastante. Entonces decidí que podíamos hacer algo así de nuevo, pero esta vez obvio con libros diferentes. Esta va a ser como una competencia bastante relajada en la que decidiremos si la portada en inglés es mejor o si la portada en español es mejor. Obviamente aquí las opiniones son subjetivas porque pues será mi opinión, pero por eso les invito a que ustedes aquí abajo en los comentarios me vayan diciendo también una a una cuál portada creen que es mejor de los libros que voy a estar mostrando. Aquí en la compu tengo mi selección de libros y de hecho otra cosa que quería decir es que como que ya me gustó este espacio para grabar. Eso no significa que todos los videos los voy a grabar en mi compu, pero sí lo voy a hacer más seguido. No sé, me gusta. Espero que a ustedes también les guste y creo que ya podemos empezar. Ah, de hecho también quería decir otra cosa antes y es que me quería disculpar si no he podido traer videos más elaborados porque la verdad es que han sido meses muy, muy, muy ocupados para mí. No he tenido un solo día de tiempo libre en más de tres meses. No tengo idea de cómo le he hecho para mantener el ritmo en el canal. No sé cómo he logrado subir video cada semana, cada domingo, porque sí ha sido muy pesado, pero el canal es algo que me llena de mucha felicidad, entonces no quisiera tener que dejarlo de lado por todas las ocupaciones que tengo extra. Sí siento que han sido meses de videos un poquito más chill, un poquito más relajados, pero igual espero que les estén gustando. La verdad es que sí estoy contenta con el contenido que he estado sacando porque como ya dije, ha sido difícil. Han sido meses muy difíciles para mí en los que realmente no sé de dónde he sacado el tiempo para subir video cada semana a YouTube, pero aquí estamos, aquí estamos bien felices. Creo que solamente quería dar ese paréntesis antes de empezar oficialmente con las portadas, así que, pues, ¿qué les parece si damos inicio con el video? Por cierto, hoy no traigo a Joby Florecita, traigo a Shuki vestido de cookie y es la cosa más preciosa del universo, solo digo. Ok, empezamos bien con la biblioteca de la medianoche de Matt Hike y es que creo que ambas portadas son muy bonitas y además representan bastante bien al libro. Aquí yo creo que sí va a estar difícil decidir cuál me gusta más porque las dos tienen esto que te llama la atención a simple vista, además de que el título en sí también es bastante llamativo y la traducción está literal, no tuvieron que cambiarle mucho, lo cual es afortunado. En cuanto a colores, los de la portada en inglés son los que más llaman mi atención, es que creo que son muy contrastantes, pero a la vez forman una armonía muy bonita y también me gusta que representaron todas las vidas de la protagonista como con ventanitas de avión. Creo que son ventanitas de avión en donde se puede ver como, ajá, glimpses de las distintas vidas que nuestra protagonista visita en este libro. Y en la portada en español también tenemos eso, pero está ejecutado de una manera muy diferente, que de hecho creo que es más clever, más ingeniosa que la de la portada en inglés. Aquí tenemos un edificio como de departamentos y en las ventanas en las que la luz está prendida se puede ver como la protagonista en sus diferentes vidas. Como dije, me parece muy ingenioso y por eso creo que esta es una decisión difícil. Y creo que ambas portadas son muy bonitas, pero tal vez por el aesthetic mi favorita es la portada en inglés. Esta estuvo bastante complicada porque las dos portadas son buenas. Y es que además ambas son ilustradas y las portadas ilustradas siempre van a ser las portadas superiores. Change my mind. No van a poder, no van a poder. La siguiente portada sí creo que es un caso un poco desafortunado y es la de En aguas más profundas de F.T. Lukens. Aquí pueden ver la portada en inglés y aquí la portada en español. Y... O sea, es que primero tenemos la portada en inglés que tiene una ilustración preciosa. Y no me malinterpreten, también creo que la ilustración de la portada en español es bonita, pero creo que le cambia la vibra por completo al libro. Un punto positivo es que la portada en español mantuvo la paleta de colores que tiene la portada original y es que creo que sí trataron de mantener la esencia, pero el estilo de ilustración es tan diferente que eso se perdió. No sé, creo que en la portada en inglés tenemos algo que se nota que es romántico y en la portada en español parece un tanto más... Como si fuera novela gráfica en vez de novela, lo cual no es malo, pero como dije, le cambia la vibe por completo. Entonces sí creo que es un cambio desafortunado. La realidad es que me hubiera gustado que mantuvieran la ilustración de la portada en inglés en su traducción en español, pero pues muchas veces eso no depende tanto de la editorial, hay muchas cosas involucradas. Supongo que habrán tenido una buena razón para cambiar la portada, pero no me gusta la portada en español. Me quedo mil veces con la portada en inglés. Ok, aquí tenemos las portadas de The Foxhole Court de Nora Zakavik en inglés y en español y aquí ni siquiera hay discusión. Es que, o sea, de solo verlas es evidente que la portada en español se lleva de encuentro a la portada en inglés, pero por mucho. Es que la portada en español es la cosa más bella de la historia. Me encanta además que tenemos en la ilustración el personaje principal que es Neil con su palo este de éxi, que es el deporte que juegan en esta trilogía. Además tenemos a los zorritos, no lo sé, todo en esta portada es precioso y la traducción, la madriguera del zorro, no es mi traducción favorita, pero creo que funciona. En cambio, la portada en inglés es bastante simple y no diría que es fea, incluso podría considerarla llamativa por el contraste tan grande de colores, de que el blanco con el naranja y así. Pero pues sí, la realidad es que no se compara con la ilustración que hicieron para la edición en español. Lo que sí quiero decir es que Nora Zakavik autopublicó estas novelas en inglés, así que yo supongo que las portadas corrieron por su cuenta y eso explica la simpleza, pero aún así, pues la ganadora evidente de esta ronda es la portada en español. Cosa preciosa, cosa bien hecha. Ok, aquí tenemos un caso muy complicado y es que son las portadas de Sky Hunter de Mary Lou en inglés y en español y a simple vista ya pueden ver por qué se me va a complicar este asunto. Ambas portadas son preciosas y eso que creo que son muy diferentes entre sí, pero a la vez iba a decir, representan muy bien al libro. No lo sé, no lo sé porque estos libros de Mary Lou no los he leído y tampoco sé bien de qué se tratan, entonces aquí lejit si vamos a juzgar al libro por la portada. No sé qué voy a hacer, es que las dos me gustan muchísimo. A ver, vamos a ver los puntos buenos de la portada en inglés. Creo que es una portada muy sharp, como muy afilada, con líneas muy precisas, muy marcadas. Me gusta mucho la silueta de la protagonista. Creo que la composición está 100 de 10 y en la portada en español tenemos líneas más suaves. Una ilustración que hasta pareciera pintada en acuarela, no sé. ¡Qué difícil! ¡Ah! A ver, a ver, es que aquí las tengo en la pantalla. Las tengo que analizar, las tengo que observar. Y las dos me llamarían mucho la atención si yo entro a una librería y las veo, ¿saben? Creo que en cuanto a paleta de colores me gusta más la portada en inglés, pero la ilustración de la portada en español me parece muy superior. Así que le voy a dar el punto a la portada en español. ¡Qué increíble trabajo! En serio, ¡qué shook it! Ahora tenemos Serpent and Dope de Shelby Mahurin con su portada en inglés y su portada en español. Y aquí yo no sé qué sucedió. Es que si ustedes ven la portada en inglés y la portada en español, no hay correlation. Es que no parecería que es la traducción de Serpent and Dope, ¿saben? Además se llama Asesino de Brujas, La Bruja Blanca. No tiene nada que ver con el título original. Y ok, sí le quiero dar la traducción en español que este título nos dice más de la historia que el título original en inglés, que es Serpent and Dope. Pero aún así, no me gusta lo que hicieron con la portada porque sí parecería una saga completamente diferente. Y no digo que la portada es fea, creo que la ilustración tiene potencial. Me gusta la paleta de colores y también me gusta el cuervo con tres ojos. Sí, sí me gusta la ilustración, pero le cambia toda la esencia a la portada en inglés, que para mí es muy superior. Me parece una portada muy sofisticada, por así decirlo. Me gusta mucho La Serpiente Dorada, me gusta lo que hay detrás de la serpiente, me gusta que las letras estén como tocando a la serpiente. Creo que la composición es brillante, creo que llama muchísimo la atención. Y el libro físico además se ve precioso. Esta portada, sin duda, para mí se lleva cinco estrellas. Entonces, pues definitivamente creo que es la portada ganadora. ¡Uy! Aquí tenemos la portada de One Last Stop de Casey McQuiston en inglés y en español. Y no sé si ustedes estaban enterados, pero con esta portada hubo drama. Hubo una controversia en la comunidad en español, porque bueno, aquí las están viendo en pantalla. Y las protagonistas en la ilustración en español, inicialmente las hicieron muy diferentes a cómo la autora quería representarlas en la portada. Una de las protagonistas tiene sobrepeso y la otra es más como tomboyish. Y en la ilustración que habían hecho inicialmente para la traducción en español, que se las voy a buscar para que la puedan ver aquí en pantalla, pues a una de las chicas la hicieron muy delgada y a la otra bastante femenina. Entonces, obviamente a los lectores y a las lectoras no les gustó para nada esto. Y hubo muchísimas, muchísimas quejas. La editorial escuchó y alteró la ilustración para que las protagonistas se asemejaran más a lo que la autora quería representar. Y aunque pues ya el público general quedó más contento, sí creo que la ilustración en inglés me gusta más. No sé, y miren, ni siquiera diría que la portada en inglés me encanta. Sí me gusta mucho la paleta de colores como el rosita con el lilita. Me gusta bastante. Pero este tipo de ilustración tan simple me da igual. O sea, no evoca nada en mí. No levanta nada de mis pasiones. Incluso, pues Casey McQuiston es la autora de Red, White & Royal Blue. La portada de Red, White & Royal Blue a mí me da igual. Es que esas ilustraciones tan simples es como... Y sé que a muchas personas les gustan. Y de hecho diría que ahorita están como de moda en el mundo editorial. Están sacando muchos libros con este tipo de ilustración. Pero no es mi cosa favorita de la vida. Entonces no es como que ame la portada en inglés de One Last Top. Pero sí creo que es superior a la portada en español. Ahora vamos con la portada de The Caning Game de Sally Thorne en inglés y en español. Y aquí las pueden ver en pantalla. Voy a ser sincera y ninguna de estas dos portadas es My Cup of Tea. Ninguna me gusta demasiado. Creo que ambas tienen lo suyo. Pero volvemos a que este tipo de ilustración tan simplificada no es lo mío. O sea, si yo entro a una librería y me topo con cualquiera de estas dos portadas sería como... O sea, no llamarían mi atención para nada y pasaría los libros de largo. Pero aún así tengo que elegir una de las dos. A ver, intentemos ver los puntos positivos. En la ilustración en inglés me gusta bastante la paleta de colores. Creo que ese turquesita con amarillo y blanco contrastan bastante bien. Y ese es el punto llamativo de la portada. Y ahora tenemos la portada en español. Que creo que la ilustración tiene un poco más de detalle. Además de que creo que va muy bien con Lucy y Josh. Y la paleta de colores está cute. Lo que no me gusta nada es el título. No me gusta la traducción de The Hating Game a Cariño, Cuánto Te Odio. Digo, supongo que el juego del odio hubiera sido bastante fuerte. Pero aún así no creo que fue lo más clever que pudieron hacer. Por ejemplo, ya me voy a desviar por completo. Pero estoy muy 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 feliz con la traducción que le pusieron a The Unhoneymooners. Se llama Una luna sin miel. Es la cosa más ingeniosa de la vida. Estoy súper orgullosa de esa traducción. También me gusta mucho la traducción que le hicieron a The Spanish Love Deception. Se llama Farsa de amor a la española. A ver, aquí lo tengo. Sí, sí se llama Farsa de amor a la española. Y también creo que es muy ingenioso. Digo, este video es para comparar portadas, no para comparar títulos. Aunque si les interesa un video en el que revisemos las traducciones del inglés al español en cuanto a títulos, díganme y pues se los traigo. Por ahora volvamos a las portadas. Es que de verdad ninguna me encanta. Pero si tuviera que quedarme con una, sería con la portada en español. Uy, ahora vamos con The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid en español. Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Y estas dos portadas me gustan bastante. Creo que tienen lo suyo. En la portada en inglés me gusta mucho que todo es verde. Y verde es el color de Evelyn Hugo. Además de que es una portada muy sensual. Me encanta la pose que trae, lo que está haciendo con las manos, que solo le vemos los labios. No sé, creo que la composición de la portada en inglés es bellísima. Y como ya mencioné, algo que me gusta mucho es que toda es verde. En cambio, vamos a la portada en español. Y aquí tenemos a Evelyn Hugo de espaldas con un vestido muy sexy. Verde, por supuesto. Pero con el fondo rojo. Y eso hace que contraste bastante. Pero a mí no me encanta. No sé, como que verde y rojo con blanco me parecen colores muy navideños. O tal vez de la bandera de México. Entonces, no diría que la paleta de colores es una que llame mi atención a simple vista. En cambio, la paleta de colores en inglés, que es bastante monocromática, es perfecta. Y por ese simple detalle, yo me quedaría con la portada en inglés. Ahora, no sé si esta sea opinión impopular. Porque sé que a muchos les encanta la portada en español. Pero no sé, no sé. Es que yo tengo una preferencia muy, muy, muy marcada por la portada en inglés. En cuanto a The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Díganme aquí abajo en los comentarios ustedes cuál prefieren. Ahora vamos con Vicious de B. Shrap. Que en español se llama Una obsesión perversa. Este es uno de mis libros favoritos de la vida. Me gusta muchísimo. Trata de seres humanos con superpoderes. Y yo creo que eso es importante para analizar las portadas. Ahora, para la portada en inglés, yo estoy usando la primera que salió. La versión original. Porque luego la cambiaron a otra que me gusta. Pero no tanto como la original. Es que yo estoy enamorada de la portada original. Entonces, yo creo que ya saben cuál voy a elegir. Pero me gusta mucho. Porque tenemos a Víctor, el protagonista, como que viendo la ciudad desde arriba. Y eso es muy, muy, muy él. Además, me encanta su gabardina negra. Me encanta la paleta de colores. Y que de solo verla se nota que es una novela de superhéroes. O bueno, no superhéroes exactamente. Pero ajá, creo que entienden el punto. Y acá tenemos la portada en español. Que no diría que es fea. Pero es bastante meh. Es que sí creo que es muy regular. Creo que no evoca lo que la portada en inglés evoca. Entonces, para mí, se pierde. O sea, legit, siento que si yo me la topara en una librería, pues se perdería entre los demás libros. Porque no le veo nada de especial. ¿Qué dice por aquí? Muchos monstruos saben jugar a ser humanos. Esa frase me encanta. Esa frase es de B. Schwab, de la autora. Y es de las mejores frases de la novela. Entonces, creo que si la gente toma el libro y la lee, diría como, hmm, suena interesante. Pero así, de solo verla, no me gusta. Simplemente no me gusta. Entonces, el premio va para la portada en inglés. Ok, aquí tenemos Verity de Colleen Hoover con su portada en inglés y su portada en español. Estas dos portadas tienen lo suyo. La verdad es que a simple vista no sé cuál me gusta más. Pero las dos me gustan, que eso es lo importante. En la portada en inglés me parece que hicieron un gran trabajo con los colores y con la tipografía. Me gusta mucho cómo está escrito Verity. Siento que sí evoca lo que la novela quiere transmitir. Lo que no me encanta es la... No es ilustración, es fotografía con edición. Como que las patas con el remolino de ADN. Obviamente no es de ADN, pero es que qué es eso. Es que qué es eso. Tampoco es humo. No sé qué es, pero se ve medio radioactivo. Y creo que si alguien no sabe qué onda, podría pensar que es una novela de ciencia ficción. I don't know. Creo que en eso falló un poquito. En cambio tenemos la portada en español que también paleta de colores 100 de 10. Además creo que tomó los colores de la portada en inglés y los adaptó. Me gustan las casas. Creo que esta portada sí me dice que es un thriller, que es de misterio, que es de suspenso. Incluso que tiene un toquecito de terror. Entonces yo creo que objetivamente la portada en español es mejor. Siento que a simple vista como que me quiero inclinar por la portada en inglés. Pero ya habiéndolas analizado como una profesional que soy. No me dan caso. Creo que la portada en español podría ser un poco superior. Yo creo que en esta ronda se la damos a la portada en español. Además me gusta que dice como Verity en rojo, cuando todo lo demás está bastante monocromático. Sí, 100 de 10 a esta portada en español, la de verdad. Ahora tenemos Kim Ji-jung nacida en 1982 con su portada en inglés y su portada en español. Y antes de empezar a debatir sobre las portadas, solo quiero decirles que este es de mis libros favoritos. Así que si no lo han leído, se los recomiendo un montón. No solamente yo, también Kim Nam-jun. Y eso ya dice mucho. Pero sí, las portadas. Fíjense que yo este libro lo conocí con su portada en español. Lo cual es súper raro. Siento que casi siempre pues me topo primero con las portadas en inglés. Porque pues primero salen los libros en inglés y luego ya los traducen. Pero como dije, Kim Ji-jung yo me lo topé primero en español. Y fue amor a primera vista. La portada legit me conquistó. Desde que la vi me enamoré. Me gusta mucho la fotografía. Siento que transmite todo lo que la novela quiere transmitir. Además de que los colores y la composición me parecen preciosos. Sí diría que es una portada simple, pero que cumple muy bien con su propósito. Como dije, de solo ver la portada en español, yo dije, hmm, quiero leer esa novela. Y ya después busqué la edición en inglés, vi la portada y ¿qué les digo? También me enamoré. Soy una chica fácil aparentemente. No sé, es que me gusta muchísimo. Y ya les dije que las portadas con ilustraciones para mí tienen la upper hand. Siempre son las portadas superiores. Solo que en este caso no sé qué hacer. Tal vez me vaya por mi primer amor, que es la portada en español. Pero está cañón porque la portada en inglés también me gusta mucho. Y de hecho, yo tengo en mi librero la portada en inglés. Pero esto tiene una explicación. Y es que yo fui a buscar la portada en español a todas las librerías de Monterrey. No la encontré en Amazon. Estaba carísima. Y fue de, ¿sabes qué? La portada en inglés fue mucho más fácil de conseguir. Entonces es la que yo tengo. Pero, 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 creo que me voy a ir por la portada en español. No sé por qué me gusta tanto. No sé, no sé, no tengo explicación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál les gusta más? Díganmelo aquí abajo en los comentarios. Y ya solamente nos queda una portada por comparar. Que también es de nuestra ama y señora Mary Lou. Déjenme la abro. Oigan, yo no sé cómo, en el video de hace algunos años en el que comparaba portadas, no necesitaba tener las portadas a la mano para observarlas. Porque las tenía muy bien grabadas en mi memoria. Y ahora, legit, no podría. O sea, es que en serio, tengo que estarlas viendo para poderlas comparar. Porque mi cerebro no quiere cooperar. Esa es la realidad. Pero bueno, aquí está. La portada de Warcross de Mary Lou. Tanto en inglés como en español. Y cerramos con algo bien difícil. Porque las dos me gustan bastante. Siento que la portada de Warcross en inglés es perfecta. Es que yo no le cambiaría nada. La paleta de colores es lo más increíble que me pasó en la vida. Tenemos a todo el arcoiris con un fondo blanco que hace un contraste increíble. Además, me gusta mucho esto que dice Player Hunter Hacker Pond. Creo que es el ejemplo perfecto de una portada simple, pero que es suficiente. Es perfecta, como ya dije. Y no quería que la cambiaran en la traducción. Me hubiera gustado que la mantuvieran. Y cuando vi la portada en español, no me disgustó. Pensé que sí me iba a disgustar porque la cambiaron. Pero también es muy bella. Es una ilustración muy, muy, muy bonita. Que representa al 100 la esencia de Warcross. Entonces, sí creo que es una decisión difícil. Porque ambas portadas me gustan. Y la ilustración en español es una cosa bien hecha. Una cosa increíble. Entonces, está complicado. Me la pusieron complicado para el cierre del video. Pero creo, firmemente creo que a veces lo simple queda más. Lo simple es mejor. Y en el caso de Warcross, pues me voy a quedar de ese lado. Entonces, le vamos a dar el punto a la portada en inglés. Pero sí me pone triste no dárselo a la portada en español. Porque está bien preciosa la de verdad. Y creo que esas eran las últimas portas. ¡Sí! ¡Ya era lo último! ¡Terminamos! Espero que les haya gustado el video. La verdad es que, como les dije, he tenido meses muy caóticos. Entonces, he optado por videos como más chill y más relajados. Y pues ya espero algún día poder hacer todo lo que quiero hacer en el canal. Porque sí son muchas cosas. Pero pues, ¿quién me manda a andar iniciando tantos proyectos? Y así. En fin, espero que la hayan pasado bien en este video. Espero que se hayan divertido conmigo. Ya saben que en la sección de comentarios me encantaría que ustedes me dijeran qué portadas prefieren de las que mostré. Su edición en inglés, su edición en español. Para platicar, discutir, fangirliar, etc. Siempre todo con respeto. También díganme si hay algún cambio de portada que les haya molestado muchísimo y que no haya puesto en este video. Porque todas estas cosas a mí me interesan. Me encanta el ti. Y yo creo que ya me voy despidiendo. No sin antes recordarles que siempre estoy en mis redes sociales. Están aquí abajo en la cajita de la descripción. Por si quieren encontrarme en el día a día. También les recuerdo que subo video al canal cada domingo a las 3 de la tarde. Así que suscríbanse para más contenido literario. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí es todo. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!